¡Hola amigos! Yo soy Marisol, bienvenidos a Juegos, Juguetes y Coleccionables. El día de hoy estamos en el showroom de nuestros amigos de Bandai y me encuentro con Beto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy contenta porque nos estás platicando todo lo nuevo que trae Bandai y pues estamos en una zona increíble para todos los coleccionistas de Star Wars y de otros personajes que ya sabemos. Pero platícanos mejor tú. Claro que sí, pues traemos como novedad esto de Bandai Hobby y esto de Bandai Hobby pues es una línea de plantimodelismo que está orientada a diferentes licencias. Como pueden ver aquí tenemos licencias de Star Wars pero también tenemos licencias de Dragon Ball y bueno, hay un gran desarrollo alrededor de este modo de juego de diferentes licencias. Ahorita nos quisimos enfocar en estas dos que sabemos que son muy populares aquí en México y el fanbase que tenemos es muy muy grande. Te voy a platicar rapidísimo de cómo es el modo de juego de esto. Es una línea de plantimodelismo en el cual puedes estar encontrando tú las figuras así como en plantillas. Entonces la idea es que son alrededor de 700 a 1000 piezas dependiendo de la complejidad del producto y tú lo vas armando. Entonces es un modo de juego que no solo te brinda una figura de coleccionismo sino te brinda una figura o un modo de juego de construcción. Todas las figuras tienen este instructivo que te va haciendo paso por paso los detalles y lo padre de este producto es que no necesitas más para armarlo. Con lo que viene en la caja con eso lo haces. Entonces no necesitas pegamento, necesitas algún cortador especial ni pintura. Ya viene la línea perfectamente confeccionada para que tú lo puedas estar armando en tu casa. Pregunta, ¿cualquiera puede armarlo? Cualquiera, pues tenemos una edad recomendada de 8 a más por la complejidad de esto pero realmente es una actividad que lo pueden hacer los papás con los niños y al final de cuentas te va a quedar un modelo, una figura casi de exhibición con articulaciones y diferentes piezas que puedes estar intercambiando. Eso está muy padre y más que pues con una franquicia tan importante como lo es Star Wars algo muy importante que pues cabe recalcar queridos juego amigos y Beto que te tengo aquí creo que me podrás apoyar en esto muchos luego dicen es que ¿por qué no traen más de estas cosas? Si no se consumen obviamente no se vende. Entonces juego amigos que luego para incrementar la competencia por así decirlo la mercancía al respecto pues hay que consumir, eso es muy importante. Claro que sí y sobre todo con estas líneas son esfuerzos que traemos porque sabemos que el cliente los está esperando y los traemos con códigos que estamos muy seguros que van a estar funcionando pero sí como bien te decía a un inicio de esta línea hay diferentes licencias hay Messenger Zetas, hay diferentes cosas que podemos estar trayendo depende si se va desarrollando esta categoría. Entonces es un reto para nosotros pero seguramente y como pasa aquí una vez que armas uno no puedes dejar de armar de armarlos. Entonces pues estamos muy confiados que va a ser un gran éxito esto y pues los invitamos a que lo conozcan. Perfecto y bueno ¿dónde lo pueden conseguir? Este va a estar, la distribución de esto está muy focalizada porque creemos que sea un producto muy muy exclusivo lo pueden estar encontrando en algunas tiendas de Liverpool, Pedazo y Hierro en algunas tiendas de juguetrón, Hobby, es una distribución muy especializada. Muy directo al coleccionista de Hueso Colorado pues bueno Juego Amigos ya saben dónde conseguirlo la información fidedigna de nuestro querido Beto muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y los seguimos esperando aquí. Así que no se despeden Juego Amigos, yo soy Marisol en estos juegos juguetes y coleccionables.